¡Gracias por acompañarnos en una emisión especial más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del INSEE! ¡Bienvenidos! Quédense con nosotros los siguientes 30 minutos para ver la segunda entrega de los mejores reportajes que hicimos durante los últimos meses. ¡Iniciamos! El Museo Dolores Olmedo se caracteriza por su importante acervo y por el recinto mismo, una casona colonial enclavada al sur de la Ciudad de México. Recordemos nuestra visita a este museo en el siguiente reportaje. ¡Vamos a conocerlo! Nos encontramos en uno de los jardines que más caracterizan este museo, el Jardín de los Naranjos, con Patricia Cordero, coordinadora de difusión del Museo Dolores Olmedo. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues me gustaría que me platicaras un poco de cómo fue que la hacienda La Noria se convirtió en este museo. Bueno, tenemos información de que este terreno o esta zona fue el lugar de los Xochimilcas durante algún tiempo. De hecho, data desde la época del siglo XVI. Entonces, la fachada de la capilla que pueden encontrar y que ahora es parte de las salas de exhibición, esa data justamente del siglo XVI y era conocida como la capilla de San Juan Somolco, así le pusieron los Xochimilcas. Después, durante algún tiempo, pues también se sabe que pasó por aquí, por ejemplo, Emiliano Zapata durante la Revolución y Dolores Olmedo adquiere este terreno en los años 60's, lo hizo su casa, durante mucho tiempo vivió aquí hasta que murió en el 2002 y en 1994, en septiembre, se inaugura el Museo Dolores Olmedo, mientras ella también seguía viviendo en la parte que ahora conocemos como habitaciones privadas. El museo consta de colecciones permanentes y exposiciones temporales. Dentro de él se encuentra la colección de Diego Rivera y Frida Kahlo. Tenemos en nuestra colección la colección de obra más grande de Frida Kahlo y de Diego Rivera, son 148 obras de Diego Rivera, 26 de Frida Kahlo, hay también algunos grabados de Angelina Belov, quien fue la primera esposa de Diego Rivera. Ella fue una pintora rusa, se conocieron en Europa y después trabajó un tiempo en México también. Tenemos una importante colección de arte prehispánico, una importantísima colección de arte popular y algunos grabados también de Pablo Higgins, además de la parte que funciona como casa-museo, que es la de habitaciones privadas, donde Dolores Olmedo pasó los últimos años de su vida. Dolores Olmedo compró este lugar en 1962. En sus inicios era una casa, pero lo fue convirtiendo en lo que conocemos hoy en día, en un museo del pueblo mexicano. En este momento me encuentro en uno de los jardines del museo, donde hay una gran diversidad de plantas y flores, pero principalmente sus habitantes. Bueno, sabemos que hay visitantes, pero habitantes, ¿me podrías platicar un poco sobre qué habitantes son, qué representan, todo sobre ellos? Tenemos entre los habitantes un grupo de perros Charlotte Squintless. Estos perros viven aquí porque Diego Rivera le regaló una primera pareja a Dolores Olmedo de estos perritos y ella decidió conservarlos porque durante mucho tiempo también se consideraba que estaban en extinción. Entonces aquí tenemos algunos de ellos. Hay también pavorreales, hay patos, gansos, ¿no? Y todos ellos vienen también de Dolores Olmedo, que durante mucho tiempo los tuvo aquí en la casa. Los Cholos Squintless son canes que se destacan por su falta de premolares y su sensibilidad en la piel. Aparte de todo lo que ya me has platicado, ¿hay otro tipo de actividades que se hagan en el museo? Todos los fines de semana, sábados y domingos a la una de la tarde, tenemos espectáculos para toda la familia. Los sábados generalmente son para niños, los domingos es más familiar. Presentamos, por ejemplo, danza folclórica, teatro, espectáculos musicales, etc. Tenemos eventos muy grandes que atraen a muchísimo público. Uno es el Carnaval de Tradiciones, que se hace relacionado a las fiestas de la Semana Santa. Hay una cama de Judas, se presenta un altar de dolores. Y también tenemos la ofrenda de muertos, que es también muy tradicional, es de las más grandes y de las más bonitas en la ciudad. Tardamos varios meses en la preparación, asiste mucha gente, tenemos una gran fiesta de Día de Muertos. Y además de eso, pues también hay talleres que se hacen, de menos, como por temporadas y temáticas. Pues esperamos que todo el público nos acompañe, que vengan a conocer este espacio, que disfruten los jardines y que se deleiten con todo lo que Dolores Olmedo dejó para el disfrute del pueblo de México. Los invitamos a que conozcan el Museo Dolores Olmedo. ¡Continuamos! Pocos lugares existen dedicados a la lectura infantil y uno de ellos es IBI México, cuyas instalaciones y oferta de actividades conocimos durante la realización del reportaje, que veremos a continuación. Hoy, en Horizonte Iberoamericano, vinimos de visita a IBI México, que pertenece a IBI Internacional. IBI es un colectivo sin fin de lucro, conformado por personas y asociaciones de todo el mundo, comprometidas con la idea de acercar la lectura a la infancia. IBI fue fundado en 1953 en Zúrich, por Jela Leppmann. Actualmente, tiene su sede principal en Basel, en Suiza, y está conformada por 76 secciones nacionales. La sección mexicana IBI México, a leer, fue fundada en 1979. Anteriormente con sede en el Parque España, hoy IBI México se ubica en la Colonia Miscuac, en esta casa propiedad de la Fundación Alfredo Harpelú. Nos encontramos junto a este impresionante árbol, que es una araucaria. Fue plantada a finales del siglo XIX, cuando se estaba construyendo la casa. Hola, yo soy Noé Romero, trabajo aquí y soy el coordinador del programa de inclusión de IBI México, de la Biblioteca BS. Lo que hacemos en este programa es hacer accesible todo nuestro acervo a los niños y jóvenes con alguna característica específica. No necesariamente de discapacidad, pero trabajamos muy de cerca de la discapacidad. Estamos haciendo libros en braille para niños ciegos y débiles visuales y estamos haciendo audiolibros para niños ciegos y débiles visuales. Estos materiales, como los audiolibros, no solo están disponibles para los niños ciegos y con debilidad, sino también para los niños, aquellos que preferirían escuchar un libro que leer un libro. Además de los audiolibros en español, este año estamos pensando en empezar a hacer audiolibros en lenguas indígenas, en maya y en náhuatl, para poder atender y también hacer accesible a los niños que no acceden a la literatura desde su lengua materna, como son los pertenecientes a las comunidades indígenas. También estamos haciendo videolibros en lengua de señas mexicana para los chicos que tienen sordera. Y lo que hacemos es tomar el libro en español, lo traducimos a la lengua de señas mexicana, le pedimos a un sordo nativo de la lengua que lo lea en lengua de señas mexicana, lo grabamos, lo digitalizamos. Y tenemos ahora, ya contamos con 20 títulos de videolibros en lengua de señas mexicana, 30 audiolibros en español y este año vamos a hacer 15 videolibros más y 30 audiolibros más. Tenemos más de 60 títulos ya transcritos a Braille y están en impresión 170 títulos más para el servicio de los niños ciegos. Nuestros libros en Braille están en préstamo interno y préstamo externo, nuestros audiolibros y videolibros están en préstamo interno en nuestra sala de colores, que es una sala destinada al uso para las personas con debilidad visual o con cualquier otra discapacidad. Estas computadoras que tenemos en la sala de colores están cargadas con programas de dictado para que las personas ciegas lo puedan utilizar y además tienen cargados todos nuestros videolibros y todos nuestros audiolibros para el uso de cualquier chico que quiera. Contamos con una cabina de grabación que también está al servicio de las personas y de los chicos que los quieran utilizar. Si quieren presentar, hacer una pequeña cápsula, grabar una pequeña cápsula de radio, también está a su servicio. El servicio de impresión en Braille también está al servicio de quien lo necesite. Y próximamente estaremos por lanzar una página en internet en la cual tenemos colgados todos nuestros videolibros, todos nuestros audiolibros, para que las personas con discapacidad también puedan hacer uso de ellos desde su casa, desde la escuela, y también sea un material de uso para las mismas personas con discapacidad y accedan de mejor manera a la lectura. Estamos en el bunco de IBI México a leer. Este es parecido a los 71 buncos que IBI México ha instalado alrededor de nuestro país. Los buncos son pequeñas bibliotecas comunitarias establecidas en zonas marginales de México. Ofrecen a los niños libros de calidad y sesiones de lectura. La biblioteca BS de IBI cuenta en su colección con los títulos más representativos para jóvenes y niños publicados en español en las últimas tres décadas. Su acervo está conformado por 28 mil ejemplares de 22 mil títulos, lo que la convierte en la biblioteca más grande enfocada a jóvenes niños en México. Hola, mi nombre es Maribel Rufino. Soy bibliotecaria en la Biblioteca BS de IBI México a leer. Nuestra biblioteca está dividida en etapas lectoras. Tenemos libros para los más grandes, para los que leen bien, para los que empiezan a leer y para los más pequeños. Nuestro acervo está pensado para que todas las personas y todas las familias vengan a la biblioteca. Los esperamos aquí. Pues ya se dieron cuenta de todo lo que IBI México tiene para ofrecer. Esperemos que pronto se den una vuelta aquí, a Goya 54, en la Colonia Miscuac, en la Ciudad de México. Uno de los museos científicos con los que contamos en la capital mexicana es el Museo de la Luz, el cual ofrece una amplia variedad de actividades para conocer, de una forma muy amena, todo lo relacionado con este tema. Este es el reportaje que realizamos. Nos encontramos en el Museo de la Luz de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este museo abrió sus puertas en 1996 y aborda el tema de la luz desde la ciencia y el arte. Su propuesta museográfica nos permite acercarnos al saber científico y tecnológico en México desde las más diversas disciplinas. En el primer nivel hay varias exposiciones permanentes. Una de ellas se llama Naturaleza de la Luz y explora los principales conceptos relacionados con la física de la luz. ¿Cómo se genera? ¿Cuáles son sus efectos cuando interactúa con la materia? ¿Y qué explicaciones hay sobre su naturaleza? Me encuentro con Pilar Contreras Yrigoyen, subdirectora del Museo de la Luz, para platicar un poco con ella sobre la historia de este museo y todas las actividades que se llevan a cabo aquí. Pilar, muchas gracias por habernos recibido. ¿Podrías comenzar primero platicándonos un poquito acerca de la historia de este museo, del Museo de la Luz, por favor? Pues estamos prontos a cumplir 19 años. El 18 de noviembre estaremos cumpliendo 19 años. El Museo de la Luz nació, se inauguró, abrió sus puertas por primera vez al público en el centro histórico de la ciudad, en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, el colegio máximo de San Pedro y San Pablo. Y ahí estuvo un largo rato, hasta mediados del 2010. Y el propio edificio, que es una maravilla, nos mostró mucho de lo que se fue construyendo para ofrecer a nuestro público, a nuestros visitantes, una propuesta muy original desde nuestro punto de vista. El edificio original es un edificio, igual que este, histórico, con gran historia, un edificio bello, antiguo, tiene como este murales, tiene como este vitrales, este también tiene uno nada más, pero aquel es más antiguo y él fue testigo del nacimiento del muralismo postrevolucionario, por ejemplo, y del vitralismo también. Y en su historia, que es antigua, en 1603 fue que lo ocuparon los jesuitas, empezó a construirse en 1573 y en 1603 lo ocuparon los jesuitas, pues le pasaron muchísimas cosas. Y después, en el año 96, cuando se inaugura el Museo de la Luz, se integra la ciencia como un tema fundamental. Esta mezcla de áreas del conocimiento muy fundamentales que conforman la cultura, por lo menos estamos tomando tres elementos muy fundamentales de la cultura, ciencia, arte e historia, fue algo que nos marcó, nos marcó muy, muy claramente y cuando nos mudaron a este otro edificio, al patio chico del Colegio de San Miguel de Afonso, realmente era rediscursar con estos elementos el propio museo. Otra de las salas está dedicada a la luz de las estrellas, donde se explica que toda la información que tenemos sobre ellas, como su composición química, edad, temperatura, masa y distancia a la que se encuentran, se obtiene de la luz que emiten. Pero, ¿qué nos puedes decir, aparte de otras actividades que tengan fuera de las exposiciones que tienen que ver directamente con la luz? Aquí en el museo, pues todo gira alrededor de la luz. Tenemos talleres, tenemos demostraciones, tenemos cine club, tenemos algo muy interesante, tenemos un programa especial para ciegos y débiles visuales. Cuando nació el Museo de la Luz, hace ya casi, decía yo, 19 años, era evidentísima el paso de ciegos y débiles visuales en los alrededores. Y nos acercamos a la Escuela Nacional para Ciegos y Débiles Visuales, que está aquí muy cerquita. Y ellos fueron realmente los que nos fueron enseñando enseñando cómo alguien que no ha visto la luz nunca puede acercarse al fenómeno de la luz. Entre los recorridos, los talleres, las demostraciones, el cine club, conferencias, tenemos unas conferencias, varios modelitos de conferencias, conferencias de especialistas que ocurren los jueves. Invitamos a gente, vamos, especialistas, se llaman no artificialmente conferencias de especialistas, a que nos compartan algo de lo que ellos saben. Pero nos sumamos también al esfuerzo de la Academia de Ciencias, a lo que hacen con Domingos en la Ciencia. Es un programa muy antiguo, pionero en la divulgación de la ciencia, que lleva a investigadores de reconocidísimo prestigio. También tenemos charlas de becarios. Nuestros becarios son nuestros anfitriones, son los anfitriones de nuestros visitantes. Y nuestros anfitriones lo que hacen, como parte de su programa de formación al que entran cuando ingresan a ser parte del grupo de becarios de la dependencia, dan una conferencia, preparan las charlas de los becarios. Y esas charlas de becarios ocurren los sábados. Pero hemos tenido teatro, conciertos. La visión es otro tema al que el Museo dedica un espacio. Aquí se puede conocer cómo funcionan nuestros ojos, cuál es el papel de la luz en el proceso de la visión, y cómo ve a alguien que tiene miopía, hipermetropía o astigmatismo. Además, hay una gran variedad de ilusiones ópticas y hasta nos pueden hacer un examen de la vista para saber qué tan bien vemos. Tenemos el gabinete del optometrista en un área de la visión. Nuestros optometristas son buenérrimos estudiantes que egresan de la carrera y que realizan aquí en el Museo de la Luz su servicio social. Y ofrecen la posibilidad a nuestros visitantes de tener un examen optométrico muy completo para tener una idea de cómo anda su visión. No todo el mundo se revisa los ojitos y sí sería algo que debiera de establecerse como una necesidad. En el segundo nivel, encontramos una sala que nos muestra todo lo relacionado con la luz en las artes, donde los temas principales son color, espacio, perspectiva, sombras y volumen. Pilar, muchas gracias. Ya para finalizar, ¿cómo invitarías al público de Horizonte Iberoamericano a que visiten el Museo de la Luz? Con muchísimo gusto. De verdad, nos va a dar muchísimo gusto tenerlos por aquí. Sería fantástico. Y la van a pasar bien. Estoy 100% segura de que la van a pasar bien. Exactamente atrás de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se encuentra el Centro Cultural de España en México, un sitio que encierra historia, arte y vanguardia. Los invitamos a ver el siguiente reportaje que hicimos en sus instalaciones. Nos encontramos en el Museo de Sitio del Centro Cultural de España en México con Rodrigo García, subdirector de este centro, que nos platicará acerca de las actividades que ofrece el recinto y de las exposiciones permanentes que ofrece. Muchas gracias por recibirnos. Nada, Alcón. ¿Qué es el Centro Cultural de España en México? El Centro Cultural de España es un centro cultural que depende de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo que tiene como objetivo fundamental fortalecer el papel de la acción cultural como una variable determinante para conseguir desarrollo humano sostenible. Está ubicado en el centro de la Ciudad de México, en el centro histórico de esta ciudad y se ha convertido en un referente cultural a nivel iberoamericano por la oferta permanente de servicios culturales y de servicios que ofrece. ¿Ofrece actividades en música, cine, talleres, conferencias, exposiciones, entre otros? El Centro Cultural ofrece una muy amplia gama de actividades dirigidas a muchos públicos. La Ciudad de México es una ciudad y el área metropolitana que más o menos viven entre 18 y 20 millones de personas que tienen muchísimos intereses diversos y hay muchísimas maneras también de expresarlos. El Centro Cultural trata de incorporar muchas posibilidades para que la gente de esta ciudad se acerque a las actividades desde el arte contemporáneo hasta lo más tradicional o diferentes cruces. Trabajamos en muchísimos formatos, hacemos teatro, música, danza, exposiciones, talleres de formación, talleres infantiles y también trabajamos con muchísimas temáticas. Desde temas transversales que toca la cooperación internacional, que es desde la diversidad, la construcción de paz, el apoyo a pueblos indígenas, el fortalecimiento a la cultura de los pueblos indígenas. El Centro Cultural de España en México es un espacio cultural multidisciplinario enfocado en el arte contemporáneo, principalmente el iberoamericano. El Centro Cultural tiene un programa de exposiciones muy interesante también y amplio. Tiene este museo de sitio que es un museo que muestra los vestigios del Calmecac, o lo que se supone que fue el Calmecac, que era la escuela donde estudiaban los nobles aztecas y se presenta como una ventana histórica, presenta desde piezas arqueológicas y hace un recorrido desde antiguos elementos coloniales que se encontraron cuando se rehabilitó y se remodeló la casa, se construyó este nuevo edificio y se encontraron como algunos elementos ya de este siglo, como alguna pistola o algunas cosas. Presentamos además, tenemos dos salas de exposiciones grandes, en una de ellas se presentan diferentes exposiciones que van desde exposiciones como la de Ágata Ruiz de la Prada, que es una diseñadora de modas muy famosa española. Es un programa muy amplio que también toca los temas que había dicho, desde construcción de paz hasta derechos, diversidad, en diferentes formatos. Esta es la exposición de Ágata Ruiz de la Prada, que contiene 55 vestidos de la diseñadora. Es la primera exposición de moda contemporánea que se realiza en el Centro Cultural de España en México. El Centro Cultural de España en México presenta la exposición del artista Antón Lamazares, alfabeto del fin. La primera oportunidad en México de poder disfrutar una muestra individual de su obra. ¿Qué le diría al público de Horizonte Iberoamericano para invitarlos a conocer acerca del Centro Cultural de España en México? Que se atrevan un poquito a visitar el centro de la ciudad y cuando pasen por aquí, vengan al Centro Cultural de España, conozcan las exposiciones, tómense el tiempo de recorrer el edificio, desde el edificio colonial hasta el nuevo, vengan a sentarse en nuestra mediateca, disfruten de la vista de nuestras terrazas, etc. Agradecemos que nos haya recibido. Al contrario, estamos a la orden. Continuamos. Una de las exhibiciones que tuvo mayor número de visitantes fue la instalación de la Capilla Sixtina en México, una réplica que contó con tecnología de vanguardia en su montaje. Admiremosla nuevamente en el siguiente reportaje. Hoy, Horizonte Iberoamericano está de visita en la Capilla Sixtina, o bueno, como si estuviera en la Capilla Sixtina, ya que me encuentro en esta réplica de esta construcción emblemática del Vaticano, ubicada en el Monumento a la Revolución aquí en la Ciudad de México. Siendo esta la primera vez que el Vaticano autoriza la itinerancia de un proyecto como este, para brindar la oportunidad de conocer esta obra, Patrimonio de la Humanidad. El montaje consta de una estructura compuesta por secciones con reproducciones fotográficas del interior de la Capilla, más de 2.700.000 fotografías digitales, impresas sobre tela sublimada y colocadas dentro de un armazón de 22 metros de altura, por 67 metros de largo y 28 de ancho, que abarca una superficie total de 510 metros cuadrados, según dio a conocer el Gobierno de la Ciudad de México. Cerca de 200 noches fueron necesarias para terminar el montaje de esta Capilla Sixtina. En esta operación participó la Guardia Suiza Pontificia, la Dirección de Servicios de Seguridad y Protección Civil de la Ciudad del Estado Vaticano. El acceso fue concedido por el prefecto de la Casa Pontificia, Georg Vansbein, entre otros personajes relacionados con el resguardo y custodia de la Capilla. También colaboró Sandro Barbagallo, experto en Historia del Arte, como asesor histórico para el desarrollo museográfico. La Capilla Sixtina original se encuentra al costado derecho de la Basílica de San Pedro en Roma. Fue mandada a construir por Francesco de la Róvere, el Papa Sixto IV. Llamada en honor a su creador como Capilla Sixtina. Y se trata de uno de los museos vaticanos que anualmente registra la mayor cantidad de visitantes en el mundo. Hola, ¿qué tal? Me encuentro con Gabriel Benumen, Jorge Salazar y Pablo Calles, quienes son director general de la exposición, el arquitecto y el escenógrafo de la réplica de la Capilla Sixtina, ubicada en el Monumento a la Revolución, aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. Cuéntame, ¿cómo surgió la idea de hacer una réplica itinerante de la Capilla Sixtina? ¿Y cómo fue México el país elegido para iniciar con el recorrido? Bueno, este sueño crece hace dos años cuando llevamos la artesanía de Oaxaca a la Ciudad del Vaticano para poder regalárselo al Santo Padre. Hacemos un nacimiento y adornamos el árbol de Navidad. En ese momento una artesana de Oaxaca ingresa a la Capilla Sixtina y se pone a llorar. Empezamos a sentir el sentimiento de la artesana, hablamos con la gente de los museos vaticanos, que si podíamos hacer nosotros una réplica, empezamos a hacer los trámites, junto con la gente de cultura, relaciones de exteriores, nuestros patrocinadores Banorte y Maseca, para poder construir este gran recinto. ¿Podrías explicarnos a grandes rasgos cómo fue el proceso tanto de la manufactura, de las piezas que conforman este pabellón, tanto como del montaje? Claro. Bueno, aquí se forma una familia. Tenemos a Jorge Salazar, que es nuestro ingeniero estructural. Tenemos a Pablo Calles, que es nuestro arquitecto en toda la parte escenográfica. Tenemos a Miriam Villalobos, que es la productora en cuestión de ambientación. En conjunto empezamos a dar nuestras ideas para poder llevar a cabo este recinto. En la parte estructural te voy a pasar a Jorge, que es el experto en esta parte. ¿Qué tal? Bueno, nosotros nos tardamos dos meses en preparar toda la estructura, en ingeniería, cálculo, para que tuviera esta altura de 27 metros de alto, por 30 de ancho y 70 de fondo. Y bueno, el otro gran reto fue construirlo en 10 días. Entonces, la verdad es que está un reto bastante grande. Y pues con el apoyo de Gabriel y de Miriam, aquí estuvimos. Y pues para darle toda la estructura para que el Señor lo hiciera a su obra de arte. ¿Qué tipo de materiales y de tecnologías se emplearon? Hola, buenas tardes. Pues mira, empleamos todo tipo de materiales, desde metal, madera, resinas, tela, plásticos. Es una combinación de muchas áreas de trabajo, desde arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico. Son muchas ramas que se conjuntan en este espacio para darle vida a todo, desde el exterior hasta el interior. Entonces, son materiales y especialidades que están dentro de la empresa. Además del tamaño natural de la Capilla Sixtina, se presenta una exposición audiovisual que ilustra la historia de esta obra. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, al momento de nosotros ingresar a la Capilla Original, no tenemos un guía como tal. Entonces, al decidir traer la réplica de la Capilla Sixtina al pueblo de México y saber que estamos creciendo la cultura, tratamos de mandar las escenas más importantes de los frescos de Miguel Ángel con la parte auditiva. Entonces, por eso, cuando tú entras al salón, empiezas a sentir la atmósfera de la iluminación, y el audio. ¿Qué significa para los mexicanos el poder apreciar una exposición de estas características? Bueno, primero, nos tenemos que sentir orgullosos por primicia ser el primer país que tiene la Capilla Sixtina en su tierra. Que el Vaticano haya otorgado un permiso de esta magnitud para México. O sea, estamos entrelazados entre Vaticano y México. O sea, el pueblo ha querido desde el Papa Juan Pablo, Benedicto, y a la fecha ahorita el Papa Francisco. Y yo creo que una parte de agradecimiento del Vaticano es dar ese permiso y ese registro de esta belleza. Es momento de despedirnos y agradecerles su atención a esta segunda parte de los reportajes más sobresalientes de Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. O que nos envíen sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano.ilse.edu.mx Y esperamos que no se pierdan la siguiente emisión. Se despide de ustedes Cintia Arbizu Y Emanuel Cacho ¡Hasta la próxima!